El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para recapitalizar a petróleos mexicanos, el cual le daría un ingreso adicional por 107 mil millones de pesos y una inversión 36% mayor en términos reales. Estados Unidos y China se encuentran cerca de lograr un acuerdo comercial, anunció el presidente Donald Trump en conferencia de prensa. El director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero, destacó que con el saneamiento de las finanzas, el control de las licitaciones, el combate a la corrupción y el plan de austeridad, la empresa productiva tendrá un desarrollo nunca antes visto este año. La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, realizó una visita de trabajo a Washington con el objetivo de discutir la agenda comercial, incluido el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual tiene el apoyo del gobierno. La NASA informó que prepara el primer vuelo con motor eléctrico con el X-57 Maxwell, un avión exclusivo y totalmente eléctrico que cuenta con 14 hélices a lo largo de su ala. La Federación Internacional de Fútbol Asociación compartió un video del portero mexicano Guillermo Ochoa en la Copa del Mundo Brasil 2014 para reconocer sus 15 años como profesional en el fútbol. Lupita Infante, hija del fallecido ídolo de Guamuchil, Pedro Infante, dijo que Netflix no está autorizada para hacer una película sobre su padre, por lo que hizo un llamado a la plataforma digital para que se pongan en contacto a fin de ultimar detalles y realizar una posible firma del permiso correspondiente. Notimex, comunicación global.